Estamos y nosotros sí estamos en vivo con el clásico día miércoles aquí en casa, por supuesto, con nuestra entrevista, con nuestra columnita de lujo que tenemos permanentemente acá. Por supuesto, porque este segmento es dedicado para el cuidado, la atención de los adultos mayores, por eso nos visita el doctor Horacio Escaro del programa de adultos mayores del Ministerio de Salud. Doctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Siempre le agradezco de poder tener un minuto para hablar de los adultos mayores acá. Hoy un tema muy particular, una consulta recurrente, me imagino yo, a la hora de revisar o de que un adulto mayor se acerque al médico y tiene que ver con las caídas o la prevención de caídas. Este mes prácticamente ha sido más de un mes que han estado encerrados prácticamente los ancianos porque no podían salir. Hemos tenido muchos de estos que, entre que hay poca luz dentro de la casa, las personas que tienen, que están en fragilidad, o sea, como recién hablábamos, que les cuesta andar, dentro de la casa tienen más riesgos de caerse. Las caídas son muy importantes y hay que prevenirlas. Fíjense, en la casa hay que estar muy atento con las personas más mayores todavía, que les cuesta andar, porque hay que evitar las alfombras, hay que evitar los juguetes de los nietos, hay que evitar los cables que cruzan, porque todo eso son posibles accidentes para los adultos mayores. Entonces, buena iluminación, buena iluminación, y como decías, claro, no salen a caminar porque está frío, generalmente está muy frío para que salgan, entonces se quedan en casa. También hay que hacer actividad física en la casa para evitar la fragilidad. La fragilidad a veces, nosotros pensamos que el abuelo está bien, que este anciano anda bien, pero algunas pruebitas nos están avisando de que está empezando a tener falta de fuerza, falta de equilibrio, y sentarse en una silla sin los sostenes de los laterales y que se levante, ya es una prueba para ver su fragilidad. Le cuesta levantarse de una silla que no tiene los sostenes laterales. Normalmente se sientan ellos por comunidad para evitar las caídas, pero cuando no tiene ese soporte, le cuesta pararse, ya es un signo de que está empezando falta de fuerza, falta de fuerza en las piernas. En la casa, si tengo escaleras, cuidado, las escaleras tienen que tener los apoyos a manos en los dos lados, tienen que estar bien delimitadas los escalones por la falta de visión de los adultos mayores, y con cuidado suben y bajan escaleras. ¿Eso por ahí se malinterpreta y se lo lleva sin querer, o queriendo, mejor dicho, a un aislamiento del abuelo también? Sí, eso es otro de los problemas. Nosotros cuando hemos visto que no llueve, aunque esté medio nublado, resolana, si quiere salir, le permitamos, lo acompañamos a salir a la calle para que camine, para que tome aire, no lo tengamos todo el día, y menos si tiende a quedarse acostado, no, hoy día está feo, mejor me quedo acostado, no. Que se levante, siempre activo el anciano, siempre, siempre, y si quiere algo lo acompañemos, no le hagamos las cosas. Todo esto le va generando una fragilidad. Mientras menos se mueva el adulto mayor, más fragilidad adquiere. Por eso es muy importante estar atento. Aquellos adultos mayores que nos escuchan y nos ven, tienen que levantarse y hacer una vida activa. Y aquellos que cuidan a algunos ancianos, tengan cuidado. No porque dice, sí, no, me quiero quedar, hoy día hace mucho frío, lo dejamos en la cama o lo dejamos mucho tiempo sentado. No, que active. Sentado puede hacer actividad física, sentado en una silla, podemos mover los brazos, las piernas, después pararnos y sentarnos en esa misma silla, ya es una actividad física que lo va retirando de este riesgo de la fragilidad y de que después se caiga. Siempre controlado, por lo menos dos veces al año, en el caso de que no tenga ninguna enfermedad crónica, dos veces al año tiene que ir al médico. Y si padece alguna hipertensión, diabetes, dolores articulares que ahora se han activado con los fríos, vamos al médico cuando lo solicita. El médico de cabecera tiene que verlo mínimamente a cualquier anciano que dice que está sano, dos veces al año, con todos los controles. Bueno, bien decíamos prever o prevenirle esta fragilidad ósea dentro de lo que son las actividades diarias, quizás del adulto mayor dentro de lo que es su hogar. Usted recién decía, prestar atención al levantarse y pararse de la silla, porque eso denota también alguna fragilidad. El tema es, doctor, que por ahí hay algunos adultos mayores que dicen, no, bueno, pero a mí no me gusta hacer actividad física porque me mareo mucho o porque siento que me siento inestable, quizás por un temblequeo en las piernas, o que puede ser propio de la edad, no necesariamente una patología. Y también aquellos que no se sienten cómodos, efectivamente, o que utilizan para subir un escalón alguna ayuda, también esto... Claro, los bastones, todo eso tienen que usarlo, pero tienen que seguir en actividad. Nosotros decimos y hemos visto que aquel anciano que tiene bastón, que comienza una actividad simplemente sentado en una silla, y pararse y sentarse en forma como una actividad física, una vez al día que haga eso, que sube un escalón y baje un escalón, pero en forma como una actividad física, va mejorando su fuerza muscular y hemos visto que después hasta dejan el bastón. Claro, nosotros seguimos con la actividad, o sea, la actividad es cada vez más intensa para que mejore toda su fuerza muscular. ¿Esos pequeños movimientos podrían ser primeros detectores de esta fragilidad? La primera detección de una fragilidad, o sea, mi anciano está frágil, tiene riesgo de caída, es que le cueste levantarse de la silla, que le cueste dar un paso, subir un escalón, que siente inestabilidad. A veces no siente mareo, pero dice, no tengo fuerza. Ellos mismos dicen, no, no tengo fuerza para eso. De la cama se le cuesta levantarse, vení a ayudarme a levantarme de la cama. Esos son signos clásicos de que está perdiendo fuerza, está inestable y es propenso a tener una caída dentro de la casa. En los lugares de mayor caída son la cocina y el baño. Tengan cuidado, el baño es muy importante. El baño, cuidado con las bañaderas, son muy lindas, pero después de los 60 años es más problemático entrar y salir. Son refalosas y necesito levantar el pie para entrar y salir. Entonces tengo que ver qué hago. Tengo que poner las agarraderas en el baño y tengo, ¿y qué hago si se me cae? Reviso rápidamente qué le pasa. Reviso la cabeza, porque ahí es donde muchas veces no se ve por el cabello las lastimaduras, reviso el tórax, las costillas, y por supuesto tengo que ver la peor de todos los accidentes que es la fractura de cadera. En las personas de 70, 80, una fractura de cadera a veces lo discapacita en forma permanente. Y eso a veces no se ve. Cuando se cae un niño, siempre decimos, se cae un niño y salimos corriendo al médico. Se cae el abuelo, ay papá, mirá, no tenés cuidado, y lo dejo. No le duele, está en shock, está medio paralizado, asustado, y después de tres días me doy cuenta que tenía una fractura de cadera. Ah, no te vi el corte en la cabeza, y no se puede parar, no se puede parar, y resulta que es una fractura de cadera. Estas son las consecuencias graves de una caída. Entonces prevengamos las caídas, veamos cómo es la casa, saquemos los muebles inútiles, liberemos la zona donde anda, iluminemos, saquemos, si están los nietos, por favor que junten los juguetes, porque hemos visto muchas veces caída por ir a atender el nieto, se cae el abuelo. Y los cables que ponemos de extensión para enchufar un televisor, los pongamos bien por donde no transite el abuelo. Es como preparar la casa de nuevo para un niño que recién nace. Un niño recién nace. Y hay que prepararle, y hay que irla preparando, hay que ir pensando cómo va a ser la casa, ¿no? Porque todos hacemos casas muy lindas, pero cuando tenemos 80 años decimos, ¿cómo no pensé que esta escalera no tendría que ser? Estos desnivelen porque están muy bonitos, pero me cuesta trasladarme, necesito que me ayuden. Por eso todavía en Argentina y en Jujuy no estamos pensando en nuestra vejez como una forma de poder vivirla plenamente. Muy bien, toda una logística realmente de preparar el hogar. Todos tenemos que pensar cómo está mi casa. Puede ser que la casa de sus padres tiene muchos, y cada vez tienen más regalos. Les regalan muy lindos muebles, les regalan este asiento para que te sentés, papá, y eso después va acumulando. Y somos acumuladores, los ancianos son acumuladores. Las casas de los ancianos siempre llenas de muchas cosas. Pero tomar esta idea de proyectarla, la vejez, ¿no es cierto? Sí, sí, seguimos insistiendo en que proyectemos la vejez. A los 40 empezamos a proyectar la vejez. Muy bien, doctor, ¿algún tema para anticipar para la semana que viene? Vamos a hablar de enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas, cómo prevenirlas, qué hacer, hipertensión, diabetes. Venimos con el antecedente familiar entonces para la próxima. Sin duda, los antecedentes familiares, hay que ver qué voy a heredar. Muy bien, gracias, doctor. No, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, hasta le hacemos otra pausa. Ya venimos.